¿Ha escuchado hablar de los techos verdes? Si cada edificio tuviera uno de ellos, la temperatura en el centro de la ciudad podría descender hasta 4 grados. Es lo que pueden lograr los oasis de vegetación, o techos verdes como se le llama. En Chile también existen, y ya han dado prueba de sus increíbles beneficios. Nos relajan y nos dan un respiro. Colorean el gris que se apodera de la ciudad entre tantas calles y paredes. Ocultan el cemento que nos aplasta. Un rincón, un techo, impresionantes azoteas con vegetación. Cambian el ánimo de las personas e incluso generan ahorros. Para los colegios es una oportunidad de educar a los niños en la importancia del cuidado de nuestro golpeado medio ambiente. ¿Qué necesitan las plantas para poder crecer? Agua. Agua. Sol. Estos niños tienen varias clases en el huerto de su escuela. Sus ganas de participar a cada rato demuestran que el aprendizaje fuera de las cuatro paredes de una sala de clases se desarrolla con mayor facilidad. A mí me gusta plantar las plantas y también me gusta verlas y olerlas flores. Para que crezcan las plantas necesitan semillas y también agua, mucha agua. Hay que cuidar las plantas, no matarlas porque si las matamos no va a haber vida. La Valentina tiene una de las razones por qué son importantes las flores. Fuerte, Valentina. Para que las abejas también no duelen las plantas. La ayuda a descubrir, la ayuda a integrarse, a respetar más el espacio donde están viviendo y a cuidarlos. Este es uno de los colegios de la comuna del Bosque que luchan por ganarle un espacio al cemento. Acá las verduras crecen fuertes gracias al agua de lluvia que recolectan en el techo. La naturaleza siempre hay que cuidarla. Al igual que el agua que también está en peligro. Cada vez se está acabando y hay que cuidar el planeta, tanto como el agua. No es algo tan complicado. Un techo que dirige el agua a unas tuberías y un tanque para almacenarla. Muchos podrían hacer lo mismo. El beneficio evidente es el ahorro en el riego. Pero el tesoro que se oculta detrás es la conciencia que crece en los niños respecto del cuidado del medio ambiente. Nuestras boletas de agua como escuela han bajado el 50% de mil metros cúbicos. Hemos bajado a un promedio de 500 metros cúbicos anuales. Y hoy es la Escuela Salvador Allende de la Comuna del Bosque que es pionera en Chile de esta iniciativa. En 2011 lo instalaron. Ocho años después es una de las cosas que más valoran profesores y estudiantes. Estos niños están acostumbrados a tener techos verdes. Para ellos es absolutamente normal y en el caso de esta escuela cubren 800 metros cuadrados. Me gusta cuando las plantas empiezan a tener más forma de color o cuando cambian. Cuando hace calor en el verano yo paso por la escalera y me encanta porque siento que es más fresco. En verano los pasillos y una sala verde del colegio son los lugares más agradables para estar. Y le ganan con creces al sofocante calor. Son niños más sensibles en el tema de las relaciones humanas. Lo más importante es que los niños tienen la posibilidad y la oportunidad de ser personas que tienen un compromiso con el medio ambiente, con la tierra y con el manejo de los recursos básicos que la tierra nos otorga. Los techos verdes no son nuevos. En distintas ciudades del mundo los han incorporado hasta con árboles e intensos cultivos en altura. Las temperaturas en esos centros urbanos generalmente son entre 3 a 5 grados más grandes que lo que ocurre en la periferia. Por lo tanto el uso de áreas verdes en zonas más céntricas te permite reducir esa temperatura. La empresa TechPro se dedica a los techos verdes en Chile y los han instalado incluso en hospitales como este. También en casas donde el costo por metro cuadrado parte en unos 60 mil pesos. Podríamos llevar lo que sacamos como tierra o vegetación en su momento para armar el edificio y llevarla a la azotea. Antes eran solo tierra o cemento y hoy son espacios verdes en colegios y edificios. Una muestra de que es posible convivir con la naturaleza, que el desarrollo de las urbes no tiene por qué ser un enemigo del medio ambiente. Cuando vivimos entre catástrofes e increíbles efectos del calentamiento global, estas iniciativas nos demuestran que sí hay oportunidades para cambiar el planeta.